Previo a que comience la charla, nos encontramos con el psicólogo Marcos Carini. Marcos, ¿cómo es trabajar con la temática de adicciones desde el campo de la salud mental? Bueno, es una especie de estilo de vida. Yo sé 18, 19, cada vez son más los años que trabajo en adicciones, desde que empecé a ejercer y cada vez más. Es una problemática muy compleja, no termina nunca de abordarse, no termina nunca de definirse. En la medida de que se redefine, también se redefinen las estrategias de abordaje y cada redefinición de estrategia implica una redefinición de dispositivos también. En algún momento las adicciones se trataban como un problema de la voluntad y en comunidades terapéuticas exclusivamente. En otros momentos dejó de ser una cuestión hasta médica y se abordaba por personas que habían consumido y que después habían dejado de consumir, por ex consumidores. Todo esto, en la medida de que fue cambiando la manera de ver la problemática, cambiaba también los dispositivos. Y un cambio de dispositivos sabemos lo que implica, digo, estructura, costos, posicionamientos, capacitaciones, la forma de ver a la persona que consume. Con lo cual es un tema complejo que nunca termina de definirse, digamos. ¿Cómo es el abordaje que se realiza desde las diferentes instituciones, sea públicas o privadas? Es muy variable. A ver, hay una ley nacional desde el 2010 que en texto es muy valioso, una de las leyes más avanzadas que existe en este momento en el mundo, que tiene que ver con el abordaje de las adicciones en hospitales generales y en ámbitos comunitarios. Es decir, cuando hay que desintoxicar, cuando hay un riesgo para esa persona o para terceros, debe abordarse en hospitales generales, en el resto de los casos en ámbitos comunitarios. Esto implica casas de medio camino, cuando no hay... Casas de medio camino son lugares donde las personas que egresan de un hospital no tienen una residencia, se llaman residencias asistidas, centros de día, centros de noche, lo más cercano al contexto comunitario de donde reside esa persona. El abordaje es profesional, interdisciplinario, pero a la vez comunitario. Esto es un cambio, porque veo lo que suena como lógico, en una época no lo fue, en una época era el aislamiento, era la internación en donde sea y el aislamiento del contexto. Como te decía, esto fue cambiando y hoy se busca el abordaje comunitario en la medida de lo posible. Las internaciones quedan más restringidas solo para aquellos casos donde hay un riesgo cierto e inminente, esto significa que sí o sí va a pasar un riesgo para esa persona o para otros. Y las internaciones son mucho más breves, con lo cual necesitamos dispositivos ambulatorios, como centro de día, con el mismo consultorio externo, ir al psicólogo o psiquiatra, y en forma interdisciplinaria. Así se aborda idealmente... ¿Por qué digo idealmente? Porque esto es un paradigma y una ley reciente, y no están todos los dispositivos creados en todos lados. Genera una controversia importante porque muchas veces la persona que sale del hospital no está en la residencia asistida, no está en el centro de día, en lugares grandes incluso, no están, hay pocos en las provincias. Toca también un momento económico difícil del país donde las inversiones tardan en llegar, a nivel público también, entonces se ve que se crean muy despacio estos dispositivos. Se van creando. La eficacia está demostrada, lo que necesitamos ahora es la creación de dispositivos que permitan esta red de abordaje comunitario. Y lo interdisciplinario es otra de las cuestiones claves. En una época la abordaba solo el psiquiatra, después la abordaba solo el psiquiatra y el psicólogo, después I.O. el psicólogo, y hoy es una cuestión de trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, terapistas ocupacionales, todas las profesiones de grado deben integrarse en ese abordaje interdisciplinario. Este es otro de los cambios a los cuales las disciplinas tenemos que acostumbrarnos porque el común de la gente piensa que los profesionales pensamos todos igual, que el psiquiatra y el psicólogo ven lo mismo, no nos vemos lo mismo, y el trabajador social tampoco ve lo mismo. Lo que debemos hacer es poner en primer lugar al usuario, o sea al paciente, y correr los saberes y articular los saberes y utilizar la mejor estrategia posible para el paciente. En esta temática, a nivel de dirección política, ¿cómo se viene trabajando? ¿Ves que se venga avanzando? ¿Ves que falta? Yo creo que a nivel dirección política, a ver, vamos por Nación, digamos, la ideología que está transmitiendo como órgano rector es muy buena, optimizable como todo, pero es muy buena, es decir, lo que propone es este abordaje comunitario. Lo que no se está dando, y por cuestiones presupuestarias, es Nación no puede solventar la creación de dispositivos territoriales, y los territorios tampoco están pudiendo solventar esa creación de dispositivos, por eso es tan paulatino y tan difícil la implementación de esta ley. Los hospitales generales, pasa lo mismo, no hay, Nación no tiene recursos para todos los hospitales del país, las provincias no tienen recursos para readecuar los hospitales, y los municipios a veces pueden y a veces van de a poquito en esta implementación. Como órgano rector, hoy se implementa la ley, digo, la ley se discute en las cámaras, se aprueba y después se implementa, y a quien le toca ser órgano rector, que es la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, de quien soy asesor, intenta con, cuando digo rector, digo bajar lineamientos, es decir, sugerencias para que los distritos lo utilicen. Algunos distritos pueden hacerlo y otros lo intentan. La mayoría está adhiriendo a esta modalidad, otros lo intentan y todavía no lo logran. Marcos, muchas gracias. No, a ustedes, a ustedes. Un gusto. No, a ustedes, a ustedes.